¿Qué tal amigos de Todo Motor? Estamos en Aquasport para conocer la nueva línea de motos acuáticas SIDU 2021. Si quieres saber más detalles, quédate aquí, en Todo Motor. ¿Qué tal? Estamos con Andrés Cazañera en Baja. Embajador de la marca SIDU Perú. ¿Qué tal Andrés? Cuéntanos tu experiencia con SIDU. ¿Qué tal Lluvinka? No, la verdad, primero estoy súper emocionado, contento de que una marca como SIDU, la primera marca fabricante de motos acuáticas en el mundo, me ha escogido para ser su embajador aquí en Perú. Definitivamente soy usuario de SIDU hace muchísimos años, conozco mucho de la marca, de los modelos y bueno, este año se lucieron. Definitivamente se lucieron. Cuéntanos más o menos detalles y características que nos puedas dar sobre esta preciosura. Bueno, esta preciosura es la RX-T300, la verdad que está buenísimo, está con el casco más grande, está súper estable, un sistema de audio alucinante. Vienes con la moto de agua y con la música, todo volumen, disfrutándola, pasándola bien. Otra cosa que es muy importante, que todas vienen con el sistema de EQ, que es para donde tú puedes enganchar, por ejemplo, en este caso una alonera de gasolina, que antes, antiguamente lo que hacíamos era llevar al costado y nos reducía el espacio, nos fastidia, pero ahora casi todos los modelos vienen con este sistema de EQ que está buenísimo. Y ni qué decirte del sistema de audio también, o sea, ahora te voy a poner música. Vamos a ver estas nuevas características que están, pero de lujo. Imagínate, ahora vas navegando y vas escuchando tu música preferida y lo mejor de todo es que acá tienes un compartimiento donde obviamente está sellado para que tú puedas poner el celular de esta manera y viene súper sellado, así te voltees, jamás se va a mojar tu celular. El tablero digital es mucho más grande, como verán ahí, está de lujo, olvídate. Y además lo que está buenísimo es el compartimiento, mira, súper espacioso y seco, o sea, te das cuenta, o sea, el modelo está buenísimo, ahí entra de todo, olvídate, los chalecos, la funda, tu snack, tus bebidas, para hacer algunas navegaciones largas, la verdad que este año SIDU pensó en todo. Otra cosa, que casi todos los modelos están viniendo con el sistema para conectar el mástil para hacer waveboard, que son los deportes de arrastre, que mucho se usa aquí, tanto como para hacer deporte o como para jalar tu inflable con la familia, que vienes así vacilando, pasándola bien, casi todos los modelos vienen con ya el sistema para conectarlo nada más, o sea, está pensado para todo. ¿Qué otros deportes acuáticos has hecho con nuestra SIDU? Mira, lo bueno de tener una SIDU es que te amplía el mundo acuático totalmente, no puedes hacer avistamientos, yo he dicho avistamientos de ballenas, delfines, he hecho waveboard, towing, esquí acuático, hacemos el rescate en olas grandes, hacemos el rescate a nadadores, o sea, hasta buceo, pesca, también importante, ahora ha venido el modelo que es la Fish Pro, que está de maravilla, con un sistema de Garmin alucinante, que tiene GPS y sonar, no, olvídate, o sea, SIDU este año se lució y por supuesto siempre te da seguridad, te da una confiabilidad inexplicable, esto definitivamente, tener una SIDU es un estilo de vida y bueno, los invito a que ustedes también obtengan este estilo de vida, porque es súper divertido y súper familiar también. Bueno, aquí tenemos la GTI 170, que era, reemplazó a la 155, que del mismo modo ya viene con el sistema de audio incorporado, tal cual, también viene con el sistema de liquid para enganchar tu cooler o tu galonera y también para conectar el sistema de mástil para deportes de arrastre, no, como el waveboard o ese tipo de cosas. Ah, los colores, como verás, los colores están buenísimos, mira este amarillo acá de la 300, esta GTI naranja con negro y la verde allá. Ya, déjame presentarte a la RXP300, este es el modelo, digamos, racing para carreras, para competencias, que como verás, como podrán ver todos, está alucinante la forma, es súper aerodinámica, el casco tiene modificaciones que te da más estabilidad, el timón, los controles, también viene con el sistema de audio, todas vienen con el sistema de audio, sí, el asiento, porque quiero que veas el asiento que cambió totalmente, que te da una súper estabilidad en las curvas, o sea, definitivamente este es un modelo de competencia, es la RXP300, está, mira, alucinante. Y los colores ya, ni qué decir, de este morado está, pero como para llevarla, pero de una. Y a ver, André, cuéntanos sobre este modelito que está acá, que está lindísimo también, por favor. Elegante, ¿verdad? Tú sabes que hay personas que les gusta la sobriedad, la cosa un poquito más elegante, está la GTX 230, que como verán, el color es muy, muy, muy elegante, el color del asiento también es espectacular, como verán, también viene con el sistema de audio, tiene 230 caballos, que igual tiene el sistema Likiu, atrás para poner tu balonera, y para también hacer los deportes de arrastre, ¿no? Pero de verdad que el color y los detalles están muy elegantes. Mira, ahí al lado tenemos la... Una más, vamos a verla, vamos a verla. Es la chiquitita, es la hijita, digamos. Es una moto de agua súper divertida, muy ligera para transportar, es súper fácil meterla, sacarla del mar, y el precio está buenísimo, o sea, desde 8.990 dólares, o sea, tienes una SPAR súper divertida. Esas de acá se van en caballitos, si las puedes subir, o sea, olvídate. Perfecto, muchas gracias, André. Déjanos, por favor, las redes para que podamos seguir a SIDU. Pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba SIDU Perú, también pueden verlo como SIDU, LATAM, Latinoamérica, y, por supuesto, en Aquasport. Todos estos modelos están disponibles aquí en Perú, en Aquasport, Barranco, ustedes saben, República de Panamá, en la entrada de la vía expresa, Aquasport, aquí encuentran de todo. ¿Qué más detalles pueden ustedes necesitar para venir a visitar y comprar su moto acuática? ¡Ya!